José camina de lado, él empieza derechito Trato de caminar, José termina de lado, nadie se puede explicar por qué camina de lado Dicen que fue guaposo, que ahora camina de lado, José camina de lado Aunque empieza derechito, la gente cuando lo ven, le dicen el suavecito José camina de lado, aunque empieza derechito, la gente cuando lo ven, le dicen el suavecito Oye José, que rico tú caminas papito, con ese tumbaíto del lado me tienes loca Suave, suavecito, suavecito José, suavecito Escucha José Suave, suavecito Que me estás matando negrito, lindo con tu tumbaíto Suave, suavecito Suavecito José, suavecito Suave, suavecito Suavecito José, suavecito Pero que estoy tan enamorada, de ese negrito José Porque tiene un caminadito, que me pone a tomar café, ya usted lo ve Suave, suavecito Suave, suavecito Suavecito José, suavecito Suavecito José, suavecito Vaya mambo Oye José, toca la flauta Oye José, toca la flauta Suavecito Gracias por ver el video.